2 buenos días buenas y buenas noches yo soy y dragon y vamos a empezar con este desempaque de este nuevo smartphone venido desde el medio oriente de la marca mi xiaomi mejor con ella conocida como xiaomi y es el mi a1 con android one lo que significa para todos aquellos que no sepan que es android one es android puro con 44 gigabytes de ram y 32 gigas de almacenamiento y bueno vamos a ver qué tiene esta caja con este celular que tiene una dual cámara en la parte posterior una frontal con sus perspectivas flash y bueno dual chip tiene para dos sims después me echa dos sims aquí están su presentación aquí se ve la pantalla y vienen sus botones de encendido botones de volumen más o menos no necesita más es con lo que cuenta este celular y bueno en la parte inferior tienen los botones ya saben de multitareas home y para atrás es lo único que tiene en la parte de atrás tiene su ranura en esta pequeña círculo redonda en el medio para la huella digital entonces aquí están sus dual dual cámara y su flash y así viene la presentación de su código de barras para que lo contengas en mente cuando lo compres y un reporte de robos estaciones aquí está no entonces que nos presenta también este celular que viene más en esta caja pues bueno viene vamos a tratar de abrirlo y bueno viene con su respectiva llave pero antes de ver eso vamos a ver esto que me llamó la atención que muy poco celulares traen y es que viene con una mica de plástico para proteger la pantalla y una toallita para limpiarla un trapito para limpiarla ahí está se me va se me va y ahí está entonces de la medida de la pantalla eso es algo que se le agradece a xiaomi que no muchos traen y bueno su respectiva llave para poderle sacar la sim y la memoria que en un momento más veremos cómo funciona esto de la llave vamos a sacarla para que la vean y chequen cómo funciona esta parte que está por el lado posterior de este lado aquí está el inciso la hindidura metemos la llave hacemos un empujón ahí está sale expulsada la charolita y que están las dos para la memoria y para la cinta la realizamos para que lo vean nada más estamos en un unboxing y más adelante veremos las pruebas ya pertenentes con este celular qué bueno pues ya hacía falta cambiarlo y entonces de todos los que nos de los que vimos este fue el que más nos llamó la atención su cable usb tipo c su cargador usb europeo conexión europea pero ahorita van a ver que tenemos un adaptador que venía con tocó el celular para que no hubiera problemas en la conexión eléctrica su manual de usuario como es obvio de estos tipos de productos y bueno pues muy pequeño muy minimalista nada del otro mundo y pues eso es todo con las garantías que ven en la parte de atrás esto es todo lo que viene y aquí está el autor que les decía para conectar la luz eléctrica de nuestro continente sin problema alguno y este es el xiaomi mi a1 y está la marca eso la compañía es mi una compañía oriental que ya está invadiendo nuestro continente y se está volviendo famosa por sus terminales como este que son de gama media pero sin duda alguna si le meten presión a los de gama alta y bueno el rendimiento que tiene en la presentación que ya vimos en la parte de atrás dorado y en la parte de frente blanco muy bueno que lo estamos encendiendo y así inicia por primera vez en este continente un xiaomi a1 vamos a esperar a que cargue la pantalla de inicio y posteriormente veremos las funcionalidades que tiene ese celular ahí está iniciándose android 1 o sea android puro no viene como esos celulares como los samson otras marcas que tienen con ya con sus aplicaciones y cosas este que pues la verdad lo único que hacen es rellenar los celulares y que no son de mucha utilidad vean los botones de abajo se encienden y aquí iniciamos la bienvenida selecciona el idioma bueno vamos a ver muy fácil y tacto muy 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 bueno miren cómo da vamos a ver si lo voy a comenzar español eeuu instalar la tarjeta si no lo tengo ahorita a brincar bienvenido a toda una copia de su configuración pues si quieres una copia por qué y me voy a conectar a mí wifi que es gamer me voy a poner la contraseña y vamos a ver cómo funciona este celular ya está aquí buscando las actualizaciones se está conectando y ya me dice que lo que tiene copia de seguridad o elige de google pues de otro celular no de interior que tenía antes voy a hacer un respaldo y me hice un momento tomando copia de este dispositivo de android y bueno los pasos que tenemos que hacer para configurar esta parte no y vamos a hacerlo ya con calma lo único que nos interesa ahorita sería en algún momento este ver cómo funciona su menú principal bueno esta es la primera parte en la cual los más adelante tenemos el respaldo no de aquí ya ha iniciado el mi a1 de la marca xiaomi o marca mi xiaomi y vean cuánto se ve muy limpio muy estético y la verdad es que el celular está muy muy bien se están aquí son todas las aplicaciones y me agradó y bueno yo me despido buenos días buenas tardes buenas noches con este xiaomi mi a1 bonito en verdad bonito bye bye y y y y y y y y y